Muy buenas y bienvenidos un día más honrado con Xulato y hoy vamos a sumergirnos en el épico mundo de Dragon Age Origins Acompáñadme en esta aventura donde tomaremos el papel de un guardián gris Luchando contra la oscuridad con héroes inolvidables como Alistair, Morrigan y Leliana Uy, madre mía ¿Estáis listos para forjar nuestra leyenda? Alvaro Ferrelden Así que sin más tiración, recordaros que estos son los extractos del canal morado Que abajo tenéis los enlaces Y dentro de vídeo Continuamos Y vamos a adentrarnos Aquí hijo de puta, claro Lo he dejado con el mapa activado Había hecho la pausa también para que se reiniciara el lobo Pues nada, sacaremos al lobo Ya la cagado Aquí me falta una lluvia No queda ningún alfa No queda ningún alfa Pero cuántos pies Bueno, claro Como vengan todos los que venían por Todos los que estaban abajo Y sin embargo no parece sorprendido Sabes que soy una guardia gris Sabes que soy una guardia gris Nos están atacando los ingentos tenebrosos Sin embargo no vais a ser sorprendido En la legión de los muertos Nos abandonamos nuestras vidas Para ser libre de miedo Libre de esperanza Libre de esperanza Lo que venía es obvio para nosotros La sorpresa es no que has venido Pero que has venido en tan pequeño un número ¿Qué quieres aquí, warden? Soy Xulatín y busco aliados Tengo que encontrar a la Paragon Branca Tengo que encontrar a la Paragon Branca ¿Entendé eso? Así es, más o menos Algo útil que añadí Warden, tienes tu trabajo cortado por ti La Paragon Branca está muerta Todo el mundo que ha sentado lo sabe Pasamos nuestra línea El Darkspawn mató a todo ¿Por qué os caáis aquí? Cuéntame más cosas Cuéntame más cosas sobre la legión de los muertos Deberías estar más preocupado por la ruina ¿Sabes lo que es el yunque del vacío? Deberías estar más preocupado por la ruina Deberías estar más preocupado por la ruina ¿Por qué? Los otros reyes solo se preocupan cuando el Darkspawn marcha en la luz Pero siempre están aquí Siempre empujando Tu sueño es mi cada día La resolución te da un restante entre los muertos El surge en la superficie nos daría un descanso Cuando el tiempo viene Me preocuparé por una buena razón de Dwarven Sabe el resto Me marcho Qué hijo de puta Ololón Ya me lo he tomado Me lo acabo de tomar ahora mismito Capítulo 2 Vale, de momento entonces estamos yendo bien Oh, qué bien Oh, qué bien Ponen como si hubiera un camino por ahí Pero no hay nada Entonces no me vais a ayudar, heranos No vais a mandar a nadie hacia adelante Para que me eche una mano No ¡Para que sea! Táctico Señores, queda uno ahí delante No sé por qué os habéis venido para atrás Sois gusanos Sois menos cormigas para mí Eso sí, me dejáis sin cataplasmas ¡Pero si estabais yendo muy bien! ¿Por qué no habéis seguido avanzando, cabrones? ¿Por qué no habéis seguido? ¿Por qué no habéis seguido? ¡Pero si estabais seguido! ¡Pero si estabais seguido! ¡Pero si estabais seguido! ¡Uf! 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 Lo que viene por ahí Os acabo de dar la orden de que ataquéis ¡Pero si estabais seguido! ¡Gracias! ¡Gracias! La fragmentación ha sido brutal, ¿eh? Que les hemos metido a todos un tiro de atontamiento. A ver, Alistair, Alistair, hay enemigos allí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hustia! ¡Un orito! ¡Ni tan mal! ¡Y así lo voy! Vale, a ver qué hay aquí. Fuertas de Broward One. Esto está muy, muy vacío. ¡Cristal de fuego imperfecto grande! Esto es para el golem. ¡Bueno, bien! ¡Vamos! No lo podían indicarlo, ¿no? Que no se puede pasar por ahí. A ver, vamos a sacar al lobo. Que al ser más pequeño... No... Y... Una pequeña pausa de publicidad. Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo. Por aquí os salen las redes sociales, Instagram y todo esto. Eh... Darle a... Follow. Y... Seguid entreteniéndoos. Adelante. Vale, son las puertas, pero como no puedo pasar por ellas, como si no fuera... Como... ¿Y este qué hace aquí? Cuéntame más cosas. Debe estar más preocupado. Cuéntame lo que es el yunque. Adiós. Bueno, me ha felicitado por... Por abrir un poco la... Por abrir un poco de brecha, pero ya está. Hijo de puta. A ver. Vamos al lobito. Cuando el juego se guarda solo ya sabemos lo que significa. Vale, hasta aquí podemos llegar todos juntos. Venga. Vale. Vamos a ir. Aguanta, aguanta, que ya llegamos. Ahora se van detrás de ellos. Ah, no quiero que se vayan porque es una tampa. Aguanta, 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 aguanta. No quiero que se vayan. 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 ¿Te has cascado? Bueno, una sola cataplasma tampoco ha sido por tanto. Vale, vale. Lo has hecho bien, lo habéis hecho bien. No, todavía estamos en combate. No quiero que se vayan. No quiero que se vayan. que sin mago no se es tanto perfecto ha salido de muerte aquí veremos hemlock 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 no hemlock en teoría debería ser hacia abajo hay que ir con cuidado en teoría solo hay cuatro en teoría no hayas ¡Suscríbete al canal! 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 perfecto no ha salido como yo quería que saliera pero tampoco nos podemos quejar no salió tan mal arco corto flechas de hielo oye nos están dando muchas flechas elementales virotes escudo pequeño agendro tenebroso ya estamos llenos perfecto maravilloso antes de abrir la puerta número 3 vamos a ir a hacer una pausa bueno, se felices hasta ahora não hay problema no hay problema no hay problema salvaje